Tío, no veas en lo que ando liado Cuenta, cuenta Estoy haciendo una minada tini ¿Qué dices? ¿Como la Inductrix? Os pongo un trozo del vídeo del Inductrix Switch Air Para que os hagáis una idea de lo que me estaba diciendo Crazy Probs en ese momento, ¿vale? Obviamente esta gente no ha promocionado este vídeo Así que nada, os lo pongo aquí a modo de prueba para que veáis a lo que se refería Eso, eso es, pero casera Oye, ¿cómo mola? ¿Sabes si esto alguien lo ha hecho en 5 pulgadas? Pues, pues creo que no La verdad es que molaría mucho Hmm, interesante ¿Estáis pensando lo mismo que yo? Vale chicos, como ya habéis visto en la intro Lo que vamos a hacer hoy es una especie de drone ala ¿Vale? Bueno, de hecho es un drone ala Y vamos a imitar el Inductrix Switch Air Que es un Tiny, un drone pequeñajo pegado a un ala de Porexpan ¿Vale? Vamos a hacer la misma versión Pero en versión grande Lo vamos a hacer para un drone de 5 pulgadas Ya que todavía no se ha hecho Y quiero ver qué pasa si unimos un drone Si inclinamos los motores Y si lo pegamos ahí a un trozo de Porexpan Aquí en la oficina solo tengo cartón Y aprovechando que Karim está aislando las paredes de su casa Ya que tiene un montón de vecinos pesados Pues le he pedido una plancha de Porexpan Para hacer este proyecto Así que ahora vamos ahí abajo Que lo tenemos esperando Y a ver qué nos ha traído ¿Qué llevas ahí, tío? ¿Qué te parece? ¿Esto qué es? Una especie de Porexpan, pero pro Mira, mira Esto va a volar ¿Y la gorrita esta? Vale, es que de hecho voy a hacer un poco de spam Aquí Sin preguntar ni nada, eh Yo me he venido a tomar spamazo Eh, ¿pero esto qué es, tío? Pues básicamente va de todas las cosas Que podemos hacer con una impresora 3D Que nunca habéis imaginado Chicos, pasaros todos por aquí Por el canal de YouTube de Karim Donde os enseñará cositas muy guays Sobre impresora 3D Vale, chicos Tenemos ya ahí a Karim Con el Super Porexpan este Y lo que vamos a hacer ahora Primero de todo Como que no sabemos qué va a pasar Como que no se ha probado Si un 5 pulgadas puede acarrear Con una plancha de estas Eh, lo que vamos a hacer primero de todo Es un pequeño mini test Con un Tiny normal y corriente El E010 de toda la vida de Karim Vale, le vamos a poner una plancha de cartón Vamos a inclinar los motores hacia adelante Y vamos a ver si esto vuela Bueno chicos Eh, ya tenemos aquí Nuestro primer, eh, test Hemos hecho esta mini ala Y nada, vamos a ver Si esto consigue volar Vuela como... Vuela como el viento ¡No lo has visto! ¡Ha despegado! Lo que necesita es que haya... ¡Necesita pista! ¡Vuela como el viento! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ven aquí, pequeñín ¡Uh, uh, uh! Vistas de que esto funciona De que esto es factible Vamos allá A hacer El ala pepino Que pesado Con el puto spam No lo has visto Derecha Gracias por ver el video. Vale chicos, tenemos ya nuestro super drone ALA y lo único así un poco raro que le veo es, bueno, este perfil ALA AR que hemos hecho aquí, que de perfil ALA AR esto no tiene nada, pero bueno, vamos a intentar rebajar un poquito el Porexpan para darle así como una curvatura, como un ALA de avión, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Nada, vamos a meterle una lipo y vamos a hacer ahora mismo aquí una prueba en la oficina, a ver si levanta, a ver qué sensaciones me da, y luego pues nos iremos al campo de vuelo. Vamos a comenzar con Ángel y a ver qué hacen esto. Karim lo levanta. Lo acabo de poner en air mode y si le doy hacia delante el se va para delante. El suelo Está muy pegado a esto Y igual levantándolo un poquito Porque en el otro tiny estaba levantado Ahora vamos a pegar esto aquí con silicona Y lo vamos a probar Esto ya es otra cosa Así que nada parece que vuela muchísimo mejor Y ahora solo falta cogerlo Llevarnoslo al campo de vuelo Y a ver que tal funciona este bicharraco Así que let's go Bueno family estamos ya aquí Como podéis ver estamos en el campo de vuelo De abajo en el de las pruebas de vuelo Ya que arriba hacía un montón de viento Aquí abajo también hace bastante Pero bueno hace bastante menos Y con esto entre manos Creo que pues sería bastante difícil de volar Colocamos el drone, colocamos una batería lipo Y vamos a ver que tal vuela este invento Las bridas No me robes mis lipos de drones Madafakar Hemos fabricado straps de drones Próximamente en vuestras tiendas de drones más cercana Vale, lo tenemos ya todo listo Tenemos lipo, tenemos gopro, tenemos el drone montado en el ala Vamos a ponerlo aquí Y vamos a hacer una primera prueba de vuelo en angle A ver que tal vuela esto fuera de la oficina Así que vamos a verlo Y vamos a ir saliendo poco a poco A ver que tal responde esto Va mejor de lo que esperaba Es brutal tío Es brutal Me hace algunos extraños como el drone de Star Wars No quiere bajar Karim No pares Karim no quiere bajar No puedes parar Tienes que planear Exacto No quiere bajar Karim No quiere bajar Ahora viene aire Cuidado No quiere bajar Karim No puede venir de adelante Karim Karim Bueno, cuesta un montón y estará Salva Salva Aterrizalo Pero que está pasando Salva No quiere venir Karim No quiere venir Karim Pues déjalo ahí Lo vamos a buscar Está contra el viento Vale, hago un hover Hago un hover y lo aterrizo ahí A los harriers A los harriers Y no quería venir Y no quería venir porque yo creo que le estaba pegando todo el rato el viento Y era imposible Buah, qué locura tío Vale, por suerte creo que ha aterrizado perfectamente O sea, no tenemos ningún tipo de daño Acabamos de ver que en Angle hemos conseguido algo Karim le metemos un poco de chicha con Air Mode Lo malo es que nos viene el viento de allí El drone va así Y a la que le viene el aire No va hacia adelante tío Qué heavy Vamos a darle Vamos a darle Vale family Tenemos ya ahí el avión Bueno, el drone a la Tenemos el drone de Karim Que me va a seguir Vamos a intentar hacer Air Mode Está haciendo cada vez más aire Y va a ser muy complicado Pero vamos a intentarlo Así que let's go Vale, vamos allá Ponemos Air Mode Y muy poco a poco Vamos a ver qué pasa Si vamos hacia arriba 3, 2, 1 Arriba Vale, pues la verdad es que La verdad es que va muy finito ¿Me estás siguiendo Karim? Esto vuela perfecto tío O sea, vuela muchísimo Esto vuela perfecto tío Esto vuela perfecto tío ¿Has grabado eso Karim? ¡Dios! Se me ha ido todo tío Parece entero Eso parece que le ha explotado ¿En serio? Voy a verlo Vale Está entero Está entero por suerte Parece ser Parece ser Oh Se ha partido todo el porex Fijaros el destrozo que hemos hecho Hola tío Karim Se ha roto todo Tenemos ahí el drone Con todas las bridas La GoPro medio suelta Trozos de porex por aquí Un destrozo ¿Has visto? Se ha reventado todo Sí Bueno chicos Hasta aquí este experimento Este intento de drone Ala La verdad es que En la práctica Ha sido muy complicado Pero estoy bastante satisfecho Ya que Ha volado Ha volado un poco Pero bueno Con todo el tema este De tanto viento Estas ráfagas Pues se ha hecho bastante incontrolable Pero bueno Seguramente En una nave En indoor Sin nada de viento Funcionaría Pero aquí en viento Hay aquí en viento Pues aquí fuera Con rachas de viento Ya hemos visto Que es bastante complicado Poco más Si os ha gustado este vídeo Dadle un super like Karim ¿Tú te lo has pasado bien? Gracias por esta super plancha De porexpan Anti vecinos pesados Y poco más family Que nos vemos como siempre La semana que viene Así que Hasta luego Vale chicos Aprovechando que estamos aquí Con un dron Bastante raro Con los motores de atrás Inclinados Y que al menos Con un ala Puede volar La pregunta que nos estamos haciendo Ahora Karim y yo Era ¿Podrá volar bien? ¿Podrá hacer freestyle? ¿Podrá hacer un vuelo normal? Vamos a verlo Primero de todo Veremos que todo funcione bien Con la hostia que ha tenido el bicho A priori lo que veo Que cuando le doy gas En vez de subir Se va un poco hacia delante Con lo que Es posible que vaya muchísimo más rápido O no sé Fijaros Es solo gas Vale, vale, vale Y Instintivamente Se va hacia delante Entiendo que los delante Los sustentan Y los otros No sé Hace cosas muy raras Armamos Y vamos a ver Que pasa con este bicho Vale Noto que pierdo un poco de altura Huela, huela, huela Se controla bastante diferente Voy como siempre Hacia delante Tío Que cague Tío Que cague Y pierdo altura constantemente Wow, 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 wow Wow Cómo cambia, tío Cómo cambia No tengo la sustentación que tengo Con un dron normal y corriente Y no recupero lo mismo Tienes que quedarte quieto ¿Por qué? A ver si puedo No puedo No puedo No puedo Ola, siempre voy hacia delante, Karim Y ahora cómo bajaré esto Tendrás que pegar una derrapada buena Hace cosas raras, tío Hace cosas raras A lo mejor acabas de descubrir el dron de carreras definitivo Es el maldito dron de carreras definitivo, tío De freestyle no, eh Ya te lo digo Voy a intentar aterrizar por aquí No puedo aterrizar, tío Ah, toma por saco Y chicos Esto es lo que pasa cuando vuelas un dron Engendro Con los motores de atrás Hacia delante Chicos Nos vemos la semana que viene ¡Mua! ¡Mua!